En Sonzón se llevó a cabo el decimosegundo encuentro de la red de concejalas de los 23 municipios del Oriente Antioqueño, quienes, entre otros temas, trataron la presencia de la mujer en cargos de elección popular. Entre los temas que trataron durante el encuentro estuvieron Pensando en el Territorio y Diario de Región, liderado por Proepaz y Mirada de Género a cargo de la Asociación Regional de las Mujeres del Oriente Antioqueño, AMOR. Sonzón en el momento, a la fecha de hoy tiene tres concejales, pero teníamos cuatro y en el anterior periodo habían cinco. De hecho, hoy también se hizo un homenaje póstume a la exconcejala Luz Meri, que falleció hace poco. Pero es muy importante, o sea, no es tampoco la representación de las mujeres en Sonzón. Tenemos municipios donde apenas ahorita se eligieron, porque renunció otro concejal, una nueva concejala, como es la ceja. La ceja no tenía concejalas. Entonces, claro que es muy importante que en todos los municipios haya presencia de las mujeres, porque nosotros tenemos una sensibilidad especial frente a temas sociales y a muchos otros temas, y porque también llevamos las diferentes complejidades que sufren las mujeres en el territorio. Actualmente, Sonzón cuenta con tres concejalas, un número relevante con relación a la presencia de mujeres en las corporaciones de los demás municipios del Oriente de Antioquia. Esta es una invitación especial para que las mujeres sonzoneñas se apropien de este territorio, para que trabajemos juntas y para que tomen decisiones como nos corresponden a nosotras. Tenemos tres concejalas en el momento que tiene el municipio, el cual trabajamos por la niñez, por los adultos mayores y por todos los proyectos que presenta la Administración Municipal, y algo muy importante, la Comisión Legal de la Mujer, que está constituida en el Consejo Municipal de Sonzón. Entonces, esta es la invitación para que ustedes también sean nuestras próximas concejalas del municipio de Sonzón. Entre los retos que asumen las mujeres para el mediano y largo plazo, es tener más espacio en los escenarios de participación. Por ejemplo, en el municipio de Guarno, en el Consejo, solo hay una mujer concejal. Yo creo que los hombres deben entender que las mujeres estamos hechas para la política, porque somos muy políticas, en el sentido de que somos organizadas, manejamos las cosas con mucha honestidad, las cosas, digamos, en la parte pública, el recurso rinde más, no sé, pero he notado eso. Y fuera de eso, tenemos unas capacidades, y yo digo que las mismas que tienen ellos, entonces, no sé por qué se excluye el tema político de que las mujeres no lo realicen. Y frente a eso es el llamado a las mujeres a que creamos en nosotras, que tenemos las mismas capacidades, que somos capaces de alcanzar estos peldaños, y frente a eso hemos visto muchos ejemplos, y para ello yo creo que simplemente es creer y apostar y trabajar, hacer esa labor social que es tan importante. Tanto las concejalas de Sonzón como la de los demás municipios, hacen ese llamado a las mujeres a tomarse los espacios de participación política. Empecemos como por lo más básico, por el hogar, tengan posibilidades de independencia económica, bueno, de ir ocupando esos espacios en las juntas de acción comunal. Hoy las juntas de acción comunal tienen muchos espacios de mujeres presidentas. Y vamos ascendiendo, vamos en el consejo, que el ejemplo de las que estamos sirva a otras y las inspiremos para que más adelante se postulen en estos cargos de elección popular. Que lleguen las problemáticas de las mujeres a los consejos. Es que todas podemos ser concejadas, las alcaldesas, podemos trabajar en nuestras juntas de acción comunal, en la JAL, es esa invitación para que todas se vinculen y para que trabajemos unidas por nuestro territorio.